el cual lo utilizó de manera tan inteligente que llegó a ser el inventor más importante del mundo, aunque apenas tenía tres meses de escolarización. El secreto fue transmitido a Edwin C. Barnes, un socio de Edison, que lo utilizó con tanta eficacia que aunque sólo ganaba unos 12 mil dólares anuales, acumuló una gran fortuna y se retiró del mundo de los negocios cuando todavía era muy joven. Mientras llevaba a cabo una tarea de 20 años de investigación, con la que me había comprometido a instancias del señor Carnegie, analicé a centenares de hombres famosos, y muchos de ellos admitieron que habían acumulado su vasta fortuna mediante la ayuda del secreto de Carnegie. Entre estos hombres famosos se encontraban Henry Ford, Tedoro Roosevelt, George Hitchman, Charles M. Schwab, John Wanamaker, Woodrow Wilson, James J. Hill, Wilbur Wright, William Tuff, William Jennings, John D. Rockefeller, Alexander Graham Bell, Thomas Alva Edison, John Patterson, Edwin C. Barnes y muchos otros. Estos nombres representan apenas una pequeña parte de los centenares de estadounidenses famosos cuyos logros, sean financieros o de otra índole, demuestran que quienes comprenden y aplican el secreto de Carnegie alcanzan posiciones elevadas en la vida. Jamás conocía a ninguna persona distinguida, ni que acumulara riquezas de ninguna índole que no estuviese en posesión del secreto. A medida que vaya escuchando, recuerde que todo esto tiene que ver con hechos y no con ficción, y que su propósito consiste en transmitir una gran verdad universal mediante la cual quienes estén preparados podrán enterarse de qué hacer y cómo. También recibirán el estímulo necesario para comenzar. Como recomendación final, antes de que usted empiece el primer capítulo, le ofrezco una breve sugerencia. Todo logro, toda riqueza ganada, tiene su principio en una idea. Si usted está preparado para el secreto, ya posee la mitad. Por lo tanto, reconocerá la otra mitad con facilidad en el momento en que alcance sus pensamientos. Napoleon Hill Capítulo 1 Introducción El hombre que pensó en la manera de asociarse con Thomas Alva Edison Ciertamente, los pensamientos son cosas, cosas muy poderosas cuando se combinan con la exactitud del propósito, la perseverancia, y un imperioso deseo de convertirlas en riqueza o en otros objetos materiales. Hace algunos años, Edwin C. Barnes descubrió que los hombres piensan y se hacen ricos. Su descubrimiento no surgió de pronto, sino que fue apareciendo poco a poco, empezando por un ferviente deseo de llegar a ser socio del gran Edison. Una de las características principales del deseo de Barnes es que era preciso. Quería trabajar con Edison, no para él. Cuando apareció por primera vez en su mente, Barnes no estaba en posición de actuar según ese deseo o impulso del pensamiento. Dos obstáculos se interponían en su camino. No conocía a Edison y no tenía suficiente dinero para pagarse el pasaje en tren hasta Orange, New Jersey. Con eso, la mayoría se hubiera desanimado. Pero su deseo no era un deseo ordinario. Barnes no consiguió su asociación con Edison en su primera entrevista. Logró la oportunidad de trabajar en el despacho de Edison por un salario insignificante. Transcurrieron los meses, pero algo importante estaba sucediendo en los pensamientos de Barnes. Cada vez su deseo se hacía más intenso de convertirse en socio de Edison. Los psicólogos afirman que cuando uno está realmente preparado para algo, aparece. Barnes se hallaba listo para asociarse con Edison. Además, estaba decidido a lograrlo. Quizás el joven Barnes no lo sabía en aquel entonces, pero su determinación inconmovible, su perseverancia y firmeza para su único deseo, lo haría vencer todos los obstáculos y a darle la oportunidad que buscaba. Los inesperados disfraces de la oportunidad Cuando la oportunidad surgió, apareció de una forma diferente y desde una dirección distinta a la que Barnes esperaba. Ese es uno de los caprichos de la oportunidad. Ese es uno de los caprichos de la oportunidad.